Todo lo que nace tiene que morir, pero ¿qué es la muerte? ¿La frontera final de la vida o el umbral hacia una dimensión desconocida? Nos adentramos en uno de los mayores enigmas para el ser humano. Penetramos en los reinos del silencio. El sol se levanta por oriente iluminando el valle del Nilo. Ra, el sol, creador de todo lo existente, en su forma de gepri, el escarabajo, trae un nuevo día al país de los faraones, al reino de los vivientes. Los pájaros cantan, los campos y mercados cobran vida. Los escribas toman la paleta y el cálamo y ofrendan la primera gota de tinta al dios Thoth. En los templos se enciende incienso y comienzan los rituales. Faraón saluda a la luz y a la vida. Salve, oh Ra, tu belleza regocija mis ojos y tus rayos iluminan mi cuerpo en la tierra. Cuando navegas en tu barca celeste, la paz se extiende por los vastos cielos. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria. Y cuando desciendes en el horizonte, detrás de la montaña de Occidente, los genios de las estrellas fijas se inclinan ante ti y te adoran. El orden y el equilibrio de los mundos de ti emana. Oh tú, sustancia divina de la que proceden todas las formas y todos los seres. El sol mantenía la armonía en el mundo. Señor y padre de los dioses marcaba el ritmo en su camino por el cielo. De día, señor de los vivientes. Y de noche, señor de los difuntos. En su periplo diario, Rana vega en su barca de millones de años durante las doce horas diurnas, hasta que en el atardecer se oculta por la montaña de Occidente. Ahí inicia un periplo mágico en el mundo de las sombras, donde tendrá que combatir al caos para renacer victorioso en un nuevo amanecer de la vida. El día y la noche, la vigilia y el sueño se convierten así en una hermosa metáfora de la vida y la muerte. Una sucede a la otra. Del mismo modo que el Padre Solar, el ser humano en el ocaso de la vida, caminará a Occidente y allí iniciará su camino por una geografía mítica y mística, el Amenti o Duat. Para vivir esta experiencia, los antiguos egipcios establecieron un gran ritual funerario y crearon unos textos sagrados, para que el espíritu del difunto pudiera vencer a la muerte y así asimilarse al sol, transfigurándose en su esencia luminosa, en Aj. De esta manera, la tumba, el sarcófago, el ritual y los textos funerarios constituyen la ciencia espiritual egipcia para la transfiguración del difunto y definitiva vinculación con los dioses. El inframundo es solo un lugar de paso, para que el alma vuelva a salir a la luz del día purificada. Occidente es la puerta al más allá. En el bello occidente, los egipcios ubicaron sus tumbas y mastabas y levantaron las fastuosas pirámides. En la época más antigua, sepultaron a los reyes en mastabas. Hasta que el arquitecto, visir y sabio Imhotep construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada del faraón Zoser, una verdadera escalera que conduce al cielo. El faraón Keops construyó la pirámide más grande y más famosa del mundo, la única maravilla del mundo antiguo que todavía sigue en pie. En las cámaras de las pirámides de la quinta a la octava dinastías, los egipcios grabaron las fórmulas rituales funerarias más antiguas, los textos de las pirámides. Una colección de himnos y recitaciones mágicas, para que el espíritu del monarca pudiera llegar hasta las estrellas circumpolares y desde allí acompañar a Ra en su barca de millones de años. El cruzará hacia ese lado en el que están las estrellas que no conocen el ocaso. ¡Que el rey pueda habitar entre ellas! Lamentablemente, con el paso de los siglos, estas construcciones fueron presa de saqueadores y ladrones. Y los reyes buscaron construir sus tumbas en una zona secreta de Tebas. Bajo una pirámide natural, la montaña de Occidente custodia el Valle de los Ríyes, el lugar de reposo de los grandes faragones del Reino Nuevo. Sus tumbas, grabadas y policromadas, constituyen un verdadero tratado sobre el más allá. Sus pinturas, con diversos pasajes del Libro de los Muertos y otros textos funerarios, convierten sus cámaras en verdaderos santuarios alquímicos de transformación espiritual. Además, nos ofrecen el testimonio del más refinado arte egipcio. Un arte sagrado destinado a dar vida a aquello representado y que estaba pensado para no ser visto jamás. Los anónimos artesanos pintaron techos y paredes, dirigidos por los sacerdotes ritualistas, con el solo propósito del descanso eterno del Rey. Estos conocimientos y rituales benéficos para el alma en su viaje por el más allá no solo eran privilegio de los faraones. Desde el Reino Medio aparecen los textos de los sarcófagos y, a partir del Reino Nuevo, su popularidad se extiende a todos los egipcios a través del Libro de la Salida al Día o Libro de los Muertos Egipcio. Un papiro cubierto de ensalmos, oraciones y fórmulas mágicas, algunas de ellas representadas gráficamente, que se depositaban junto al difunto para propiciar su viaje al más allá. El ritual comenzaba con la momificación. Unos sacerdotes especialistas limpiaban, evisceraban y embalsamaban al difunto. Este procedimiento estaba revestido de un gran ceremonial y protocolo, ya que no era solamente un recurso higiénico, sino sobre todo era un ritual mágico. El difunto se estaba asimilando al dios Osiris, al rey del más allá. El mito cuenta que Osiris fue despedazado por su hermano Seth. La diosa Isis buscó los fragmentos del cuerpo de su esposo, los envolvió en un sudario y, con su magia y la ayuda de la diosa Neftis y del dios Anubis, volvió a dar vida a su amado Osiris. Pero esta vez le dio la vida en la eternidad. Así el dios se convirtió en el primer resucitado y el primero al que se le practicó el rito de la momificación. Los egipcios tenían una gran veneración a Osiris. El dios bondadoso había sido el primer rey de Egipto y había enseñado la agricultura y la navegación. El ritual de la osidificación permitía al muerto el reencuentro con Osiris y así renacer en el más allá. Antes de introducir el sarcófago en la tumba, se realizaba el ritual de la apertura de la boca para que el difunto mágicamente tuviera despiertos los sentidos en el más allá. Así comenzaba su viaje. Provisto de un gran número de ofrendas, amuletos y enseres mágicos, comenzaba su camino hacia la eternidad. Ahora bien, el sendero del inframundo estaba lleno de peligros y debían conocer las fórmulas mágicas para poder franquear las distintas pruebas que allí se presentaban. El camino conducía a la sala de las dos verdades, donde el alma sería juzgada. En un platillo de la balanza se depositaba el corazón del difunto, símbolo de sus intenciones y pensamientos, y en el otro la pluma de la justicia. Anubis equilibra la balanza, y Thoth es testigo del resultado. Allí el alma habla así. Fui un hombre recto y justo, exento de deslealtad, que colocó a Dios en su corazón, conociendo su poder. Llegué a esta ciudad de eternidad tras haber actuado bien en la tierra. No provoqué aflicción, ningún reproche se me hizo. Mi nombre no fue pronunciado en circunstancia negativa alguna. Yo conozco la Mahat. Si el juicio es adverso, el monstruo Amit devora el corazón. Pero si es favorable, el mismo dios Horus, hijo de Osiris, le presenta ante su padre. Ha trascendido la muerte. Se ha convertido en un justo de voz. Ya puede acceder a los campos de juncos, y allí vivir con felicidad y abundancia, para toda la eternidad. Los antiguos egipcios no veneraban la muerte, sino la vida eterna. Ellos amaban tanto la vida, que concibieron tras la muerte una nueva vida, más justa, más bella, más feliz, junto al padre Osiris, señor de la eternidad. La muerte se presenta hoy ante mí, como el remedio a una enfermedad, como un bálsamo sobre una herida. La muerte se presenta hoy ante mí, como el perfume de la mirra, como el reposo en un día de duro trabajo. La muerte se presenta hoy ante mí, como el perfume de las flores del loto, como un alto en las orillas de la embriaguez. La muerte se presenta hoy ante mí, como un claro en un cielo lleno de nubes, como la atracción por algo desconocido. La muerte se presenta hoy ante mí, como el deseo de volver a ver el hogar, tras largos años de cautiverio. Vida y muerte, dos orillas de un mismo río. Desde el reino del silencio, los venerables y los espíritus santificados, nos recuerdan cómo debemos vivir en la tierra. Escuchadme, oh vosotros, los que vais a venir a la existencia. Practicad cada día de vuestra vida la rectitud, hasta el momento de regresar a la orilla occidental. ¡Gracias!